creo que se rompió algo hola hola chicos como estan mi nombre es stefani y tu me puedes decir tefa y bienvenidos a un nuevo video estamos aquí reunidos el dia de hoy porque yo me compre ropa si es que ya llega la navidad asi que aprovecho de comprar ropa quiero aclarar que me la compre sin saber la talla solamente leí los comentarios confíen ustedes los que comentan en chain es la primera vez que yo compro ropa ahí y de todo lo que compre pues quiero sacar un outfit para navidad y si se puede para año nuevo también me voy a probar todo voy a bajar esto para que se vea mejor es lo que más puede bajar vamos a abrir una por una esta es la primera se siente como extraña pero bueno es cosa de probar el color me quedara el color azulita es un top la mayoría son como tops pero esta buena vamos con esta eso es la talla ss voy a decir las tallas para que sepan la talla ss y tiene como no me esta gustando lo de abajo el top también es ss y yo miro metro centro y no ando tan flaquita tampoco ese no se no se creo que compre mucho color no seguí los consejos de la gente que dice compra lo básico esta esta bonita ese también siempre soy de las que voy a las tiendas y tengo que probar mil veces las cosas pero no me quedo de otra porque se veían bonitas las la ropa es una falda negra cuadrada talla s también es un top negro s está bastante delgado y parece que transparente bueno es la luz seguimos si esperamos no otra vez azul por qué se propuso así que es esto es una falda me ven porque acá parece que transparente a la vida metálica ese me parece que todo es ese la mayoría me la voy a probar no más color a mi vida no vi pinterest no vi en algún lugar looks y yo armé mis looks no no hice nada de eso parece que no está lindo se ve lindo tiene como y esta la compré en este también yo porque me seguí en los comentarios ustedes decían ustedes decían esto me queda bien perfecta la talla y yo lo compraba bueno yo veo mi vida por acá en fin ese ve lindo ya hay uno así me parece que hay uno así ya es ese también ese al parecer si lo pedí yo no estoy muy contenta con mi compra o sea se ven bonitas las cosas pero siento que yo no voy a saber hacer outfits con eso ese este es un saquito es ese ya y es una falda yo sé que esta se me va a quedar bien cool a mi me gusta el pollito con papas pollito con papas y voy a mostrar unas cosas que yo ya había abierto porque estaba utilizando que son este de acá este saco negro y lo que sí me gustó que estaba utilizando es este pantalón está lindo 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 igual no se rompió se rompió pero sí como se descoció un poquititititititititin dónde está está por abajo no sé si se ve pero igual ahora ya no me agacho tipo así sino me tengo que agachar como señorita ahora me los voy a probar sin reírse por favor si me quedan mal espera 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 antes de ello tengo que decirte que compré otra cosa también no en shame pero compré otra cosa en el black friday entonces los voy a mostrar porque sí son unas boditas de Steve Maiden que están bonitas son dos son estas boditas me encantan son dos pares no dos botas estas son las que más me gustan estas me gustan me gustan de verdad me gustan yo sé que hay una controversia con estas porque dicen que no quedan bien pero a mí me gustan bueno aquí estoy yo todo me lo voy a probar con esta falda negra porque imagino que yo me compré los colores pero usarlo con algo negro ahí abajo estas son las tiras que no se fijen igual la falda cuando mientras yo camino se me sube no está mal no está mal ok me parece que me queda bien el color creo yo lo único que no me gusta es de que está muy largo la tira de atrás y la falda no la voy a poder usar no se sube tipo todo de azul ¿qué tal? yo nunca me he puesto estos colores pero no sé ¿qué les parece? pero a estas faldas sí no se sube me saca la camino corro choro choro entonces uno corre así funciona y bueno más mi estilo tipo negro y algo colorido es lo mío esto ¿no? me gusta más ok ¿se acuerdan que no le daba un sol a estas bobitos de acá abajo? pues no se ven mal no se ven mal y esto y esto eso me encanta está lindo está lindo 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 ¿entiendes que está lindo? entonces yo ya entiendo por qué me compré los lentes porque me dije así yo salgo así cuando estoy muy borracha y nadie ve como como llego ¿entienden? pero me lo voy a poner porque no tengo donde probármelo entonces quiero ver el color oye o sea no sé si combina pero en sí el trajecito este está mejor que el negro aquí está el negro me golpeé yo no sirvo con los lentes este es el negro claro o sea para salir tipo pero no esperes que te abrigue esto no abriga nada 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 los tops están quedando están quedando no le da crédito a esta falda está muy bonita y este de acá también queda bonito me voy a cambiar los botes a ver no sé está al revés no está mal ¿no? este es otro súper normalito está bonito el pantalón está lindo no sé si se ve hay una hebilla acá tal vez me lo compré en otro color pero voy a tener mucho cuidado de agacharme para que no se me rompa del todo ahora me agacho así ahora me agacho así está lindo el top yo creo que los tops me fue bien son coloridos voy a tener que ver con qué usarlo oigan ponerse esas botas es un parto y bueno es lo que hay mejor me puse el micrófono acá para que escuchemos entre todo me salió mal la falda la falda negra esta falda negra me gusta camino puedo correr pero huele raro no sé qué si después de lavarla tal vez huele diferente la falda negra es ese me queda de acá de la cintura me queda acá pero se va subiendo el polo el que es hasta acá está lindis puedo usarlo pero es como un poco incómodo no poder hacer las manos si no se queda ahí pegado y después me doy cuenta de que he comprado muchos colores y solamente para mi gusto se puede combinar con una sola cosa no he comprado nada así neutro como estamos acostumbrados a ver no sé cómo combinarlo de otra manera salvo la que me he puesto ahora en el video me imagino que para mi otra compra sí va a ser más blanco negro beige no sé si el beige porque el beige no me queda muy bien blanco negro azul y lila hasta aquí el video de hoy si te gustó el video dale like suscríbete activa la campanita me puedes ir a ver por tiktok que también voy a subir un resumen de todo lo que estamos viendo aquí como yo se graba hasta el próximo video les mando un beso bye